En cumplimiento de la labor constitucional de investigar y lograr el esclarecimiento de hechos que se configuren en delito, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, entregó a la Policía Nacional 265 órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo, que delinquen en Córdoba, Sucre y La Guajira. Con esta actuación, se busca resolver y lograr la judicialización de los responsables de actos ilícitos ocurridos durante los últimos cinco años, entre estas la ola de acciones criminales luego de la captura y extradición de alias Otoniel, atentados a la Fuerza Pública, como el denominado Plan Pistola, asesinatos selectivos y ataques contra la población civil. Los requerimientos están dirigidos, entre otros, contra José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, y otros jefes o personas que harían parte de estructuras como la Aristides Mesa Paez, la Central de Urabá, Nelson Darío Hurtado Simanca y Roberto Vargas Gutiérrez. Delitos como homicidio, terrorismo, extorsión, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y fabricación, porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Entre otros, figuran en las 265 órdenes de captura que fueron puestas a disposición de los grupos de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, para que sean materializadas. La Fiscalía continúa hablando con resultados.